¿Cuánto tiene el carro? Creo que hay carro todavía, 18 Ahí está la rama, ¿eh? Soy escablote Ok No, pero era verde, hombre Ok, el siguiente reto para muer es La primera chica La primera chica ¿Quién le dio una mascada, Lulo? La Ale La Ale La Ale, la Ale, la Ale Todavía no, todavía no Ya lo ha agotado el pobre Vamos, Ale Ale, Lulo Ale, es tuyo Vaya que bravo el maestro La Ale, la Ale, buena Ale Pobre Lulo, lo van a matar Para vos y la tuya Siguiente reto para hombre Y esta es de mujer Y esta es de mujer La tuya, ¿verdad? Esta es de mi Ok Por esta Bonita playera Camiseta Es Para El primer hombre ¿Qué le no más Cadizal Mari? ¡No! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Eso es normal! Eso es normal ¡Eso es normal! ¡Eso es normal! Que lo cuerdan Vamos es cuestión de cultura de la cultura ya los otros los otros días no los otros días no y así se saludan pero ya lo otro diablo y al otro si se llama incesto y eso sí no es normal es cierto es lo mismo al final para tu es cultural en china es cultural es cultural es cultural es cultural es cierto yo 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 si le daba besito a la emily en la boca y que esperaban si es el diablo y la mamá del diablo y allí es normal está bueno, es normal me obligaba es que yo he quedado es que yo he quedado, Nayeli démosle un beso hija, es cultural, es cuestión de cultura ay, 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 ay ay, 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 ay a los 40 y algo de año se le meten los 5 minutos y te hace hasta la Jenny que ni la hija la quiere ni la hija le quiere dar un beso a la Jenny y la Alejandra se lo da que pesado cabal me convierto en sapo yo también otra vez ya Jenny reta para chica la primera chica la primera chica la primera chica que se masca el gordito ¿quién es el gordito? beso de pie un labio le tenía así ¿cómo lo iba a besar yo? yo esperando que la Yoselí me diera un labio ¿cuál gordito le quedó? hasta la puta de la nariz la chupó es normal, dijo usted o no ok, está bonita pero muy bonita camiseta es para hombre que bonito gracias se la lleva nada más y nada menos ¿qué? el primero primero hombre que se masque a la Jenny ay juez puya Jenny no se deje 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 dale lulo dale lulo dale dale vamos a hacerle difícil Jenny Henry 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 Miren que voy a quedar, emocionada ya no había mascaro el chocos ya no, no lo dio bien no lo dio bien ok, se la lleva donde está ok, se la lleva a Henry vaya esta bonita falda ok se la lleva la primera chica la primera chica que le da una mascada tortuga lo hice comparado que le digan porque y ya pensaste a tu primo de verdad que te decía esta dicha es loca mucha información quien la camila y y y y y a la camisa aquí no miraba la maestra a usted, no miraba a la llana, pobrecita ok siguiente reto para hombre ok, mira, miranji para hombre, gaya bicho siguiente reto para hombre el primer hombre el primer hombre el primer hombre chepe a mi me dio chepe me estoy en su mano ok, para para el primer hombre que se la quita la Alejandra ay, ya la agarró Julio le dio una mordida al Chele el perro Julio el Chele al perro jajajaja el chico rápido como te la iba como te la iba para para la primera chica que se la quita materna corran bichas hasta allá que no se malen jugando con ella mira mira la camisa tirate 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 ¿Está listo, hombre? ¿Lipe, listo? Listo.